¡Estoy ascoltando mi rey! 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 Avrá una foto para recordar de cuándo la noche le pudo decir Mi tiempo va, pasar un errore y finalmente hacer un amblo Solo una vida, hubo venida la vida y esperamos para que el día termine Mi tiempo va, pasar un errore, podrín poder no bajar el odore Ni esta noche es todavía no capir, pero pecado que podrá finir ¡Suscríbete al canal! 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 My big, 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 big DJ My big, 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 big DJ DJ, I wanna be your DJ DJ, you're super, super DJ DJ, I wanna be your DJ DJ, you're super, super DJ DJ, I wanna be your DJ DJ, you're super, super DJ DJ, I wanna be your DJ DJ, you're super, super DJ Woo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y voy a ti prender 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 Gracias por ver el video. La neve change, la neve change, la neve change, la neve change. 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 La neve change, la neve change, la neve change. Kyoto, jagat, maroto, puro, Kyoto suona il tamburo. In questo mondo duro, tutti suoniamo il tamburo. Il suono del tamburo è un suono molto duro. Il suono del tamburo è un suono molto duro. In questo mondo di merda, io suono il tamburo. Marco suona il tamburo. Laura suona il tamburo. Daniele suona il tamburo. Sara suona il tamburo. Fritz, spiel di tromba. Fritz, suona il tamburo. John suona il tamburo. John suona il tamburo. John plays the drum. Andy suona il tamburo. Andy plays the drum. González suena el tamburo. El suono del tamburo es un suono muy duro. Todos suonamos el tamburo. ¡Suscríbete al canal! En este mundo duro, yo suono el tamburo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!